A todos el día les traigo lo que van a ser los partidos del fútbol sudamericano que van a ser transmitidos por Star Plus Estos partidos se pueden ver en toda Latinoamérica, aunque los partidos de lo que es la Liga Profesional de Fútbol de Argentina no se pueden ver en dicho país Así que bueno, la cartelera que vamos a tener para esta semana van a ser los siguientes Primero comenzando con la Liga Profesional de Fútbol que está realizando lo que es la Copa de ese país que va a ser, todo comienza desde hoy a las 5 de la tarde con los partidos del Arsenal contra el Vélez luego ya para el día de mañana a partir de las 2.50 de la tarde viene lo que es el Aldo Sibi contra el Tigre Rosario Central viene a jugar a las 5 de la tarde el River Plate también va a jugar ya lo que vendría siendo el domingo contra Ignacio y Esgrima luego Estudiantes de la Plata contra Boca Juniors y por último ya para el 14 de marzo vendría siendo el Atlético Tucumán contra Racing Club Bien, continuando con lo que son los partidos el Campeonato Uruguayo y Solante vamos a tener uno solo que va a ser el día 13 a eso de las 5.20 va a ser el partido entre Nacional y Montevideo City Torque y ya para lo que viene siendo la Liga Profesional de Ecuador que es una de las ligas más completas al igual que la de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina pues aquí estarán los partidos de comienzo desde hoy también a las 6.45 como podrán ver Deportivo Cuenca ya para mañana viene siendo Cumbayá también va a jugar la Liga de Quito va a jugar también mañana el Barcelona Independiente del Valle y ya para lo que viene siendo el domingo la 9 de octubre va a jugar también la Universidad Católica el Emelec también y Guayaquil contra Delfín que va a terminar el día lunes con ese partido que también Star Plus había comentado que en Ecuador no solamente se iba a transmitir lo que era la primera división sino que también iba a agregar la segunda división así que de momento no la agregan pero hay que estar en la espera y ya de lo que viene siendo la Liga de Perú no hay ningún solo partido ni tampoco de la Liga de Venezuela recordar también que cada una de estas ligas por lo menos campeonato uruguayo tiene sus repeticiones la Liga de Ecuador también tiene sus repeticiones igual que la de Perú y sobre todo la de lo que viene siendo la Liga Profesional de Fútbol que también tiene sus repeticiones por si acaso no lo pueden ver en su momento así que pues bueno esto sería toda la información del día de hoy y nos vemos en la próxima hasta luego chau